¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Hola a todos! ¿Conocéis una cosa que se llama Punto Nemo? ¿Y es muy peligroso? ¿Vas a ver qué sorpresas tiene? ¡Este! ¡Es el Punto Nemo! Ups, imagen incorrecta... ¡Este es el Punto Nemo de verdad! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Increíble, verdad! ¡Increíble, verdad! ¡Increíble, verdad! El punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme y se encuentra en el sur del océano Pacífico, a 2.688 kilómetros de la Antártida y varias pequeñas islas oceánicas. El fondo del océano situado en dicho punto se encuentra a unos 3.700 metros de profundidad. Hay criaturas que puede que ni conozcas. Nemo significa nadie en latín. Como podéis ver he ido al Google Earth y he buscado el punto Nemo. He encontrado fotos como esta, esta que parece ser una isla del punto Nemo, pero sin olvidarnos de... ¡Esta! Allí es donde se localiza el punto Nemo. A ver... De hecho, toda la región alrededor del punto Nemo es más bien conocida por las agencias espaciales, que la llevan oficialmente como zona deshabilitada del Pacífico Sur. En particular, las agencias especiales de Rusia, Europa y Japón lo han usado como cementerio espacial. ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!